Yo te daré el 100%, tendrás más, por supuesto, solo es cosa de cambiar Abre la mente y empieza a enrolar, ey, tengo mi lean, mira quien es el que canta Yo soy el king, le voy a echar un poco de jarabe al vaso con Fanta Linterna, alúmbrate, yo brillo, acostúmbrate, toma el vaso y relájate O el blond y armón, bate, DMT, hace esta chilla, mira como el grupo brilla No en la mesa, en la silla, tú caminando por la orilla